Jim Rickards, un abogado y banquero de inversión con más de 30 años de experiencia en los mercados de capitales, en la que también ha sido un asesor clave y un informante de confianza de la CIA, el Pentágono y la Casa Blanca, con estrechas conexiones con el círculo íntimo del expresidente Donald Trump, tiene un largo historial de predecir importantes eventos financieros y políticos durante meses o incluso años antes de que dichos eventos sucedan. El primer evento que predijo fue la crisis económica del año 2008. El segundo evento que predijo fue la victoria presidencial de Donald Trump en el año 2016 e incluso también predijo la crisis de la pandemia de COVID-19 en el año 2020. Ahora acaba de lanzar una inquietante predicción que tiene bastante relación en las próximas elecciones presidenciales de 2024. Pero ante su última predicción que se cumplió fue en este año 2024, donde predijo la retirada de Joe Biden de la carrera presidencial, 10 meses antes de que dicho evento sucediera. De hecho, en una sesión informativa de inteligencia con la fecha 28 de septiembre de septiembre de 2023 dijo, los demócratas están ansiosos por deshacerse de Biden, se están preparando para decirle que tiene que dimitir o al menos anunciar que no se presentará. Y unos 10 meses después, el pasado 21 de julio de 2024, esta predicción se hizo realidad. Sin embargo, acá no acaba la historia. La siguiente predicción que hace Jim Rickards en torno a las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre de 2024 es bastante inquietante. Según dicha predicción, habla de que Kamala Harris y los demócratas no se detendrán ante nada para evitar que Donald Trump tome la Casa Blanca. Es decir, habla como que si sucediera o que va a suceder una especie de sabotaje o una perturbación que va a suceder en los Estados Unidos, tal vez a vísperas de las elecciones, incluso después de las elecciones en la toma de posesión del 20 de enero de 2025. De hecho, también menciona que no importa si Trump gana en noviembre, lo cual Jim Rickards cree que sucederá, que él predice la victoria de Donald Trump. Sin embargo, según tiene evidencia de que sugiere que Kamala Harris y los demócratas no dejarán a Donald Trump asumir el cargo el próximo 20 de enero de 2025, lo cual se insinúa de que tanto Kamala Harris como los demócratas causarían sabotajes antes del 20 de enero, incluso lo que esto conduciría a uno de los mayores colapsos económicos en la historia de los Estados Unidos. Esta crisis electoral podría desencarnar un desplome del mercado del 50 por ciento. Incluso esto se habla, la destrucción total del dólar estadounidense, causando una crisis económica en los Estados Unidos para sabotear la llegada de Donald Trump a la presidencia. Lo que también en el vídeo menciona, que lo mostraré al final, es que también habrá disturbios, crisis política y social, división, crisis económica, todo para que Donald Trump no tome la Casa Blanca. Esta crisis electoral de 2024 que va a suceder en Estados Unidos va a desencadenar un evento, un cisne negro mucho mayor. According a former advisor to the CIA, the Pentagon, and the White House Jim Rickards, what's about to happen in the 2024 presidential election will shake the markets in American society to its core. Jim Rickards correctly predicted the Great Recession of 2008, Trump's 2016 election, the COVID crisis of 2020, and now President Biden's withdrawal from the 2024 presidential race. On September 28, 2023, Jim published an article stating, the Democrats can't wait to get rid of Biden. They're preparing to tell him he has to step down or at least announce he's not running. DNC rules may have to be heavily revised since it is likely that Biden will control a large share of the delegates if this substitution process occurs late in the primary season. Jim Rickards has now extended his amazing record of predictions by calling months ahead of time exactly what happened. On the afternoon of Sunday, July 21, when Biden released a statement on X saying he was bowing out of the presidential race. Now, as chaos consumes the mainstream media over the failed assassination attempt on Donald Trump and the backroom deals Democrats pulled to prop up Kamala Harris's candidacy, today, Jim's warning all Americans to prepare for an election meltdown that could trigger a 50% stock market crash. The final collapse of the U.S. dollar, violent riots on the streets, and even potential martial law, with the temporary suspension of some of our most fundamental rights. and the events of the U.S. winners. The U.S. third party is one of the two main representatives of the U.S. dollar event. The U.S. dollar event is the first place in the U.S. dollar event. So that is not a competition. Gracias.